La Fundación Subillaga y el Consejo Nacional de la Cultura presentan La Historia Fabulada del Doctor Francisco Herrera Luque Producción Napoleón Bravo Personaje invitado como narrador Efraín de la Cerda Dirección General Enrique Failache Nuestro capítulo de hoy Francisco Fajardo Es factible, aunque improbable Que entre marzo y mayo de 1499 Haya nacido de la unión de un marinero del descubridor Y de alguna India Caribe Un niño mestizo en Venezuela Sería este niño en propiedad El primer venezolano La historia sin embargo no recógete Es más probable que hacia el año 1500 Hayan venido al mundo los primeros niños venezolanos De la coyunda de los compañeros de Alonso de Ojeda El primer europeo que recorrió nuestras costas Y de las bellas indígenas de Coquivacoa Pero las crónicas tampoco dan información sobre la suerte de Isabel y de sus posibles hijos En 1510 se establecen en Cubagua los primeros españoles Eran buscadores de perlas Repiere el cronista Antonio de Herrera Que los neogaditanos tuvieron intensa comunicación carnal Con las índias de las inmediaciones Al igual que sus predecesores y seguidores Los cazadores de esclavos Desde los primeros años del siglo XVI hasta 1520 y tantos Venezuela fue conocida como la costa de los esclavos Murieron miles de indígenas Y nacieron cientos de niños por obra del amor o de la violencia La historia tampoco habla de ellos Pero en 1527 Nace en Margarita un niño mestizo Con datos de filiación bien establecidos Y destinado a proyectarse en la vida de la incipiente colonia Se llamará Francisco Fajardo Hijo e ilegítimo De un capitán del mismo nombre Y de una cacica huayquerí de nombre Doña Isabel Francisco Fajardo Es el primer venezolano oficialmente reconocido como tal Por más que las inmediaciones de Margarita Y en ella misma Abundasen los mozos y mozas Nacidos de fugaces encuentros Entre los barbados castellanos Y las venustas y cobrisas indias Del Golfo de las Perlas Si las generaciones son eslabones de 30 años en la cadena de la patria Bien pudiéramos decir que si Fajardo es la primera generación En 1557 nace la segunda En 1587 la tercera Y así sucesivamente Hasta los que nacieron en 1957 Y que hoy tienen 23 años Desde Fajardo hasta ellos Han transcurrido 16 generaciones Francisco Fajardo El primer venezolano en la historia Fue muy desdichado Aunque con el transcurrir del tiempo Su tipo físico o racial Se haría mayoritario al comienzo de los tiempos Él era sólo una excepción De un lado estaba una inmensa mayoría indígena Que lo veía con recelo Del otro Un grupo minúsculo de españoles Que por detentar el poder Se les igualaban Si los indios lo veían con recelo Por ser mitad español A los hispanos les pasaba otro tanto Añadiendo desprecio A la desconfianza Si con el paso del tiempo Fajardo sería la expresión Más acabada del ser venezolano No es difícil imaginar Lo que sucedía Cuando le decía a los españoles ¡Yo soy español! ¿Qué vas a hacer tu español, hombre? Tú eres indio Y cuando se confesase indio Lastimado y su amor propio Le respondiesen Tú no eres indio Si no español Es curioso E irónico Por lo contradictorio Que la ausencia de identidad Que padeció Fajardo A todo lo largo de su vida Se transformase con el tiempo En todo lo contrario Salvo a uno que otro Endosado racista A lo Antonio Herrera Los venezolanos se sienten orgullosos De ser de la estirpe de Fajardo Pero en aquellos tiempos Fue su desgracia A pesar de su talento Encanto personal Y valor físico A toda prueba Su madre, doña Isabel Probablemente fue la primera En comprenderlo Y señalarle otros parajes Lejos de Margarita Para su ánimo bizarro Y ambicioso No hagas caso, hijo De las defas y mofas Que te hacen gente como El canalla de Alonso Cobos Tú se te olvide Que soy nieta Del gran cacique Charalma Y todos le rinden pleitesía Vete, hijo Y verás Cómo te ríe la fortuna Aléjate de la Margarita Y haz tuya la tierra De tus mayores Pero no puedo marcharme Sin antes cobrarle A Alonso Cobos La afrenta pública Que me ha hecho De llamarme Perro mestizo A palabras necias Como dicen los castellanos Oídos sordos El gavilán No come cucarachas Alonso Cobos No es más que un criminal Que tarde o temprano Terminará en la horca No erró, doña Isabel La simpatía de Fajardo Y su conocimiento De los dialectos regionales Mas el hecho De ser bisnieto De Charaima El gran cacique De la costa central Le abrió La buena voluntad De todos los indios De la región de Chuspa Tanto fue su contento Que volvió Al poco tiempo A Margarita Y se trajo A Panecillo Donde fijó su residencia A su excelente Y bondadosa madre Pero si en la Margarita Habían nombres Como Alonso Cobos Que motejaban Su ancestro indígena Entre los indios Surgieron adversarios Como el cacique Paisana Que los hostilizó Desde el principio Por ser media sangre Luego de una serie De peripecias Paisana levantó A los indios De la región Contra Fajardo Y envenenó Las aguas del poblado Lo que produjo La muerte de doña Isabel Fajardo Ya había atravesado A pie Y con cinco compañeros Los doscientos kilómetros Que lo separaban Del tocuyo El gobernador Gutiérrez De la peña Lo nombró adelantado De toda la costa Desde Borburata Hasta Maracapana En donde comenzaba La gobernación de Cumaná Fundó el Hato De San Francisco En Caracas Y la actual Caraballera Pero apenas se supo Que la región De los Teques Y de San Francisco Era rica en oro Las envidias Y resistencia Que ofrecía Su naturaleza De mestizo Hicieron que Le quitasen la jurisdicción Quedando como simple justicia Mayor De la aldea marinera Murió asesinado Hacia 1562 Por su antiguo enemigo Alonso Cobos Gobernador de Cumaná Quien luego de invitarle A una cena Lo hizo prender En medio de ella Ahorcándole Con sus propias manos Su cuerpo Fue colgado De la cola De un caballo Y arrastrado Por toda la ciudad Francisco Pacardo Como toda idea nueva Fue escarnecido Y perseguido Por los que se aferraban A un mundo inmóvil Sin percatarse Como siempre sucede De que él era El precursor De un hombre Y de un mundo nuevo El criollo El mestizo El venezolano La fundación Subillaga Y el consejo nacional De la cultura Presentaron La historia fabulada Del doctor Francisco Herrera Actuaron En el capítulo De hoy Facinto Cabrera Regino Jiménez Sergio Cabrera Lina Albornoz Y Felipe Mundarain Personaje invitado Como narrador Efraín de la Cerda Efectos de estudio Felipe Mundarain Musicalización y montaje Luis Romero Gracias por ver el video